Las cosas en Venezuela se siguen complicando, por eso no es ninguna noticia nueva, porque Nicolás Maduro no deja de obstaculizar a los candidatos de oposición que pretenden postular. Veamos lo que dijo este tirano venezolano, el autócrata caribeño, que lo que dice habla sobre los candidatos. Escúchelo, por favor. ¿Cuántos candidatos se han inscrito? ¿Nueve? ¿Más papá? Ya vamos 10 candidatos, con más de 35 partidos y movimientos. ¡Ah! ¡Derecha maltrecha! El 28 de julio habrá elecciones, con ustedes o sin ustedes, derecha de los apellidos. ¡Iremos a elecciones! ¡Siempre con el pueblo! ¡Con el pueblo siempre! Más de 35 partidos. 10 candidatos hasta esta hora. Quizás, quizás sean más... Un autócrata. Y esta fue la respuesta que le dio la señora Corina Machado. Yo sí le voy a dar una respuesta. Yo le diré una respuesta. Usted se la pasa hablando de la Constitución. ¡Respete la Constitución! ¡Respete los derechos! ¡Respéteme los derechos a mí! Si la Constitución me está estableciendo unos derechos a ti que me estás haciendo la pregunta. Entonces, él que está representando, haciendo el papel del Presidente de la República, que tiene el poder ejecutivo y que tiene que respetar la Constitución, respete la Constitución. Yo creo que esa sería la única frase que a mí se me ocurriría decirle en ese momento. Él es el que está ir respetando la Constitución, no nosotros. Nosotros más bien estamos representando un porcentaje muy alto de la población que quiere un cambio en Venezuela. Y lo quiere y lo ha manifestado a través de esta unidad perfecta. Lo vuelvo a repetir, lo dije ayer en varias entrevistas. Es una unidad perfecta no vista en Venezuela. Cometí un error nada más. Ella es la señora Corina Llori, quien es la candidata que reemplaza a María Corina Machado, que ha sido impedida de postular por el tirano de Nicolás Maduro. Y en ese contexto, ocho países de la región, incluido el Perú, han expresado su preocupación por los impedimentos electorales en Venezuela. Es un comunicado conjunto de ocho países que le hacen notar a Venezuela que lo que hace es simplemente deteriorar aún más la situación de la democracia en su país. Es una situación lamentable y creo que es un momento en el cual merece el apoyo regional para poder defenderse de ese tirano que simplemente mella la calidad de vida de la gente y mella y deteriora la democracia, como ocurre en otros países, como por ejemplo en Nicaragua.